Hola, hola, ¿qué tal? Esta es la banda, la joya del brazo, del Nigromante. Hola, la gente de la Cú. Esta es la banda, formada en Nigromante. Esta es la poderosísima banda, la joya del sureste. Vamos a tener una bella charla con ellos. Una plática con sus muchachos. Con los que llevan el control de la banda. Nuestro amigo Joel, que normalmente siempre ha estado desmocionado con sus muchachos aventuras. Y pues hoy, hoy se pudo hacer charlar con ellos. Una banda joven, entusiasta de este bello pueblo. Una banda que está llegando a otro caso, lo que es la música de viento. ¿Qué tal? Buenísimas tardes. Estamos con los integrantes, con los meros, meros pesados de la banda. La joya del sureste. Mi estimado, buenas tardes. ¿Cómo se llaman ustedes? Buenas tardes, yo soy Joel Moreno. Él es Aldo Jacinto Moreno. El 3 Jacinto Moreno. Y por versiones de trabajo, otro compañero que es, digamos, de los... Tenemos que llamarlo, los que somos socios, encargados de la banda, pues no pudo llegar. Ok, muy bien, pero con 3 la hacemos, ¿cómo ven? Sí. ¿Cómo inició este proyecto de la joya del sureste? Cuéntenos. Pues la idea surgió de, pues, nosotros somos muchachos ya de, pues, más de 15 años, más o menos. Dentro de la música y, pues, cada... Pues nosotros dos nos tomamos un tiempo, descansamos como 3, 4 años, nos alejamos de la música. Y André Plástica salió a hacer el proyecto que ahora es, este, joya del sureste. La joya del sureste. Y también platicamos con él, ¿lo integraron, lo hablaron? Sí, él, bueno, él fue de por sí, ha estado con nosotros haciendo pieza fundamental dentro de los proyectos que hemos llevado. Porque joya del sureste no es el primer proyecto que hemos realizado. Y él siempre ha estado al pie de... ¿Ya tuvieron otro proyecto antes? Sí, hemos tenido proyectos que fue, este, Mándale Enchinal, ya de un tiempo atrás. Él fue el encargado de los contratos y todos, digamos, de los cuatro, todos tenemos, este, ¿cómo se puede decir? Cada quien... Su historial ya con una banda. Sí, cada quien tiene su trabajo dentro de la banda. Bueno, yo en lo personal quería hablar con ustedes, con los integrantes de la banda, porque recientemente sacaron un cover. Recientemente dieron ese paso que otras bandas de este rumbo, de estos lugares, no habían dado. ¿Cómo se atrevieron a dar ese paso? Porque ya insertar lo que es un vocalista, sí, lo hay, no, pero en esta región que es pura música de viento, no lo dan. ¿Cómo dar ese paso? ¿Cómo es que lo dieron ustedes? Precisamente el vocalista es el otro compañero que, pues somos de los líderes, vamos a llamarlo así, de la agrupación, ¿no? Nació la inquietud, pues, de eso de transformar esta cuestión de la banda, ¿no? Hacer, atrevernos a hacer algo que en algún momento lo veíamos como un imposible, como bien lo mencionas, ¿no? Quizá porque, pues, estamos un poquito más alejados de otras ciudades grandes y lo que tú quieras, pero, pues, nos arriesgamos, corrimos el riesgo. Lo platicamos en querer grabar algo, un cover, porque, pues, es lo que queríamos proyectar primero. De ahí, pues, más adelante, esperamos primeramente en Dios grabar un tema inédito que sea auténtico de la joya del sureste. Y, pues, ahí se los encargamos a las personas, ¿no? Poco a poco un tema que, pues, se eligió por las diferentes cuestiones que llegó este proyecto a cabo, ¿no? Como bien menciona Joven, anteriormente, pues, iniciamos con Banda Lincinal. De ahí formamos otra agrupación también, de la cual fuimos parte. Se retiramos, nos alejamos un poquito, porque, pues, también yo en algún momento estuve tocando tambora en Banda Lincinal. Nos alejamos un tiempo y regresamos, platicamos, pues, más que nada, Joven fue el que nos lavo las pinitas de vamos a intentarlo otra vez. Y, pues, nos corrimos el riesgo. Se integró Omar Estrada, que es el vocalista, que no lo había nombrado. Y, pues, nos dio mayor auge, ¿no? En afianzar este proyecto. Y, pues, gracias a Dios se hizo la producción del video. Que, pues, la verdad, este, es algo que, pues, en algún momento vamos a hacer de manera más profesional, ¿no? Lo que queremos es ir, este, innovando cada día. Ya tienes lo que sigue para la banda. ¿Qué tiene en mente ahorita? Claro, este, tenemos, este, un plan de trabajo, ¿no? Como lo había mencionado Joel. Todos tienen su, 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 su cargo, este, impulsiones dentro de la agrupación. Eh, ya, ya estamos trabajando en un próximo, este, un próximo tema. Es un programa, un tema instrumental, que, que no tarda en salir, esperan la sorpresa. Y, este, apoyen, apoyen a este proyecto, que, la verdad, este, como lo mencionaban, somos músicos que ya traemos trayectoria. Eh, pues, en cuestiones de vida personal, eh, pusimos pausa a la música, este, por cuatro años. Sí, no, sí, no, no, pero ya estamos de vuelta y, este, pues, ahora vamos a atrevernos a lo que anteriormente nos, nos frenamos, ¿no? Por cuestión de, de conocimiento o de apoyo, por así decirlo. Este, el día de hoy, pues, ya tenemos la trayectoria, la experiencia para, para enfrentar eso, esas situaciones o esos nuevos retos que, que el día de hoy estamos enfrentando, ¿no? Comentaba aquí el amigo que sigue un tema inédito ¿Lo van a sacar? ¿En qué tiempo? Lo que decías, que esperemos, ¿qué tanto tiempo? Pues todo depende de lo que fluya el tema que acabamos de sacar El cover poco a poco Dependiendo de cómo fluya eso, ya es como vamos a lanzar el otro Porque pues igual, ya sabe que tenemos que dejar trabajar el tema también Para posteriormente darle continuidad a este proyecto En las redes sociales, ¿cómo ha tomado la gente este tema de poco a poco? Este cover que sacaron, ¿cómo lo sintieron ustedes? Afortunadamente fue aceptado, fue sorpresa para nosotros también Como desde el primer día que se moviló la canción Nos apoyaron bastante Se dio las visitas de las personas Y la página, pues tiene, hay que tener seguidores Y con las reflexiones que merecí Que fue bastante, ¿no? Más de lo que esperábamos Y gracias a Dios, nos invitamos para que nos sigan Ahí en la página, va a dar la boya del sureste En Facebook Y ya también, estamos a unos días también De que el sencillo esté sonando en las plataformas de música Spotify, Amazon Lo van a subir a las plataformas digitales A todas las plataformas van a estar Así es, solamente yo que hay unos días ya Va a estar ahí, lo tienen para todos Ah, pues en lo personal ahí vamos a descargarlo en cuanto esté Vamos a traerlo en diesel, yo uso diesel Y pues bueno, ¿algo que quieran agregar o que quieran decirle a la gente Que los está viendo aquí en Rancho Aventuras? No, pues agradecer a toda esa gente, ¿no? De distintas comunidades que nos están apoyando, la verdad Los paisanos que se encuentran en la Unión Americana Que de verdad, de verdad Muchísimas gracias por el apoyo que nos están pidiendo Desde, la verdad, nos acaban de enviar unas camisas Por ahí gente que nos, de verdad Sin esperarlo Y nos sorprenden con tales detalles Que de verdad eso nos hace, o nos inspira A seguir adelante con este proyecto, ¿verdad? Y seguir, seguir la página o las redes sociales de la banda Apóyennos en compartiendo La verdad es algo nuevo para nosotros Para la región más que nada Nosotros, como bien lo saben, ¿no? Nos toca esta parte de... De... Tocar la región de Veracruz Pero como bien lo saben, nuestra descendencia es de Oaxaca Todo lo que aquí se hace son costumbres de hallar ¿Por qué? Porque viene de nuestros antepasados Pues la gente que fundó el Nigromate Son este de la sierra, pues, de Oaxaca Entonces, pues, ya traemos la... Digamos, ahí la espinita De la música Y el día de hoy nos aventuramos por este lado Que es el estilo, ¿no? Lo mencionaba usted de vocalista Y la verdad es algo... Un reto muy grande para nosotros Son 16 elementos 16 elementos de la banda, ¿incluso ustedes? Sí, bueno, ellos musicalmente Porque yo, en la parte musical, estoy fuera, ¿no? Ah, ¿usted no toca? No, no, no En esta ocasión dijo que no No, no, no Que se proyecten los muchachos Ah, muy bien Usted es la manita que está atrás de todo esto, ¿se puede decir? Él tiene su trabajo por detrás Y él se encarga de los contratos De todo eso De las redes y todo eso Pues bueno, mis estimados De parte del grupo de Rancho Aventuras Les deseamos mucha, mucha suerte Que todo salga bien Y vamos a apoyarlos en lo que se pueda Y en lo que podamos estar ahí Cuente con nosotros Con confianza aquí con el amigo Joel Que la verdad siempre ha estado de nuestra parte Siempre nos ha apoyado Y pues de parte de este Su canal Rancho Aventuras Que inicia igualmente Igualmente Iniciamos aquí en Nigromante Y ahora pues andamos por todos lados Igual así inicia la banda, ¿no? Inici en Nigromante Y pues que todo sea para bien Pues bueno ¿Su nombre, mi estimado? Mi nombre es Efren Jacinto Moreno Estamos para servirle Toco el clarinete Este, la verdad de De verdad de corazón Esperamos que nos apoyen demasiado Este, estamos muy emocionados, ¿no? Por el nuevo El nuevo sencillo que vamos El cover que acabamos de De promocionar Y este, y espero Que vuelva a repetirlo No me cansaría de repetirlo De verdad Están reaccionando muy bien A ese A ese cover Y espero seguir Esperamos seguir Conjuntando con su Con su apoyo ¿Su nombre, mi estimado? Soy Joel Cruz Moreno Toco el tromón ahí en la banda Este Y pues igual Agradecerle a todo el público Que nos han dado su apoyo Que eso nos fortalece A seguir echándole ganas Y pues que esperen Este Los temas que vienen Que primeramente Dios Pues de aquí para el Real Vamos a seguir Trabando temas Y pues muchas gracias A todas las personas Que nos han apoyado Sí, mi nombre es Aldo Jacinto Moreno Pues encargado de lo que es La logística de la banda En cuestión de redes sociales En cuestión administrativa Y pues ahí estamos ¿No? Esperemos seguir Recibiendo su apoyo A todos los que nos siguen Y a los que no Pues ahí los invitamos Para que nos visiten En la página La Joya del Sureste Ahí en Facebook Pues ahí estaremos Y pues Mucha suerte Muchas gracias Amigos Esto fue La plática con los amigos Nuestros amigos De la banda La Joya del Sureste Unos chavos Que la verdad En lo personal Pienso que se atrevieron A hacer lo que otros no A lo mejor Les falta Más años De trayectoria Como tal Como banda Pero esta banda La verdad Tiene todo Todo para crecer Y pues bueno Esperemos que siempre Les vaya bien Mis estimados Nos vemos en la próxima De Rancho Aventuras Cuídense Y no dejen de seguir A la banda La Joya del Sureste Desde aquí Desde el Nigromante Playa Vicente Veracruz Pueden contactarlos A través de la página De Facebook La Joya del Sureste Y pues bueno Nos quedamos En la fiesta De San Marcos Chulada de fiesta Nos ha dejado Muy buenos aprendizajes Muy buenos momentos Esto fue uno De los momentos Más bonitos Debo decir Charlar con una banda Están nos van a tocar Una pequeña pista Y pues bueno Cuídense Bendiciones Bendiciones Esto es Rancho Aventura Ahí está Mi amigo ¿Te querías San Judita? Ahí está ¿A poco hay otro? No creo Miren Nos vemos Aquí está la de Chapingo Pero no está Chapingo Mandó a la Chalana Miren ahí están Los integrantes De la banda Todos los muchachos Desde Cruz Verde Xochipa San Lorenzo Y claro Desde Nigromante Esta banda Se ha formado Se ha hecho Se ha hecho A base De muchas Muchas ganas Y sobre todo De querer Sobresalir Y de marcar Un antes y un después Lo que es En la música En la música De banda En esta región Una región Que es desde María Lombardo Xochipa Este Nigromante Lea Vicente Mixtán Mugares donde hay Banda música De viento Que se le conoce Y pues bueno Ellos le quieren dar Otro Un paso adelante Avanzar en este En este ambiente musical Vámonos con la banda La joya del sudeste La joya del sudeste ¡Bravo, bravo, 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 bravísimo! Esta es la poderosísima banda La joya del sudeste Pues bueno Nos despedimos Es un placer Haber estado Con ellos Charlado Platicado Y pues bueno No olviden seguirlos Y también a nosotros Suscribirse Darle like A este Su canal Rancho Aventuras ¡Nos vemos en la próxima!